¿Por qué me mintió? Si quien sabía que yo le daba mi corazón lleno de amor Todo dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad Y mi noche azul Suya solo me dio alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de fijada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y la amo Ella Ella era mi luz Y mi amor de verdad Y mi noche azul Ella solo me dio alas de sal Para volar Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de fijada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y me quedé en un mar de tristeza Bueno, por qué lado Porque la quiero con todas mis fuerzas Yo, yo te amo Yo, yo te amo Yo, yo, yo Esta sí, estaba para toda la gente bonita esta noche ¿Se acuerdan de esta canción? Está bien Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que te traza un nuevo amor Hoy me lo han hecho Está en mi marzo el dolor Que yo he cedido Y me ha robado tu amor No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por el mejor, por tu amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Y para siempre seguido ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 Mis sentimientos, si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo Si vieras como me duele, que no tomaras en serio Mis sentimientos, si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo Si quisieras que te metieras un poquitito en mi pensamiento Para que vieras a este amor Como desgarra por el dedo Si vieras como me duele, ay, ser hecho tu juego de amor Que tan solo representes yo, tú no es el tiempo mejor Si vieras como me duele, como consumas mi ser Yo siempre siento que te voy a perder Pero soy de eso de querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Vea, a ver esas manos arriba Eso es Monterrey Ciudad Guadalupe Qué chulada de gente, sí señor Vea Si vieras como me duele, ay, ser hecho tu juego de amor Que tan solo representes yo, tú no es el tiempo mejor Si vieras como me duele, como consumas mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Aunque presiento que te voy a perder Pero soy de eso de querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Oye Ya lo sabes ¡Liberación! ¡Sí!